Bueno, buenos días. En realidad solamente decirles que lo que están haciendo ustedes hoy, los bibliotecarios, los docentes y todas las bibliotecas de nuestro pueblo, es una apuesta muy importante a la cultura y a la educación. Si bien chicos, hoy estamos en la era de la computación y que todos seguramente están por el Facebook, tienen que valorar mucho el trabajo que hacen sus docentes o las bibliotecarias cuando con todos ustedes les hacen leer un libro o les enseñan a leerlo. No tienen que reemplazar los libros por la computadora. Pueden ir a la par de las dos cosas en la educación tranquilamente. Y nosotros desde el municipio agradecerles nuevamente a todas las bibliotecas de Navarro por haber utilizado este espacio que es para nosotros el polo educativo. Y por ahí con una jornada, con la segunda jornada que tiene que ver con educación, ya tuvimos en algún momento Navatecno, pero apostar y lograr el esfuerzo para que este primer encuentro de bibliotecas de Navarro pueda potenciarse y que nos pongamos, a partir del cierre de esta, nos pongamos a trabajar fuertemente para el segundo encuentro y esperamos contar con la participación de todos ustedes y por ahí ir ampliándola para las bibliotecas de la zona. Así que les doy la bienvenida, chicos disfruten y al bibliotecario agradecerle y al docente por el trabajo que hacen todos los días, el trabajo cotidiano para tratar de educar a nuestros chicos y por tener las puertas abiertas a la comunidad de Navarro y también aprovechar la oportunidad para poder felicitar, agradecer y estar a disposición de todos los que trabajan de una u otra manera en la cultura de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.